Si van a decir, voy a tener un sitio que comenzó a desarrollar para acarparar más de turistas. Nosotros estamos aquí por ir a Clamonear para mostrar una ruta para ir a Cana. También ir a gente a Clamonear, ya voy a poner algún turista para Cana, ir a Clamonear también. Y mira otro sitio que nos estamos aquí en Washington Park, para crear otro sitio que vamos a poner turistas en el bar. Y así, voy a poner solo para la cantidad de turistas más tanto y más mejor en toda la isla. Pero me voy a crear más facilidad para hacernos por acarpararse. Y eso es algo que toma tiempo, no es algo que va a ser más hora. Entonces, esto toma tiempo para ir a Cana y a Cana. Y ahora aquí, en Clamonear tenemos algo que nos queda mantener también ciertas cosas importantes. Nosotros generamos bien boneros para la tranquilidad que nos ofrecemos con boneros. Nosotros estamos en una isla de más turistas. También vamos a llegar a subir a un beach y vamos a ir a, sin turistas, pegar y para otro sitio solo. Y no tenemos aquí nada. Entonces, tenemos que mantenerse ahí. Y ahora, aquí, todo el crecimiento que nos está conociendo, vamos a ir a, si nos lo maneja bien, nos va a ir a un isla que, al final, nos va a beneficiar por negros. Y lo cual, nos está para ir y caminar con nosotros que desarrollamos. Tengo una pregunta más para lo que trata de turismo. ¿Nos me dicen de no de turismo? Bueno, eso es una obvio pregunta. En el desarrollo de turismo, nos dicen que hay tres puntos para poner enfoque arriba. En el último año, y siempre, estamos con turistas, que nos atrae turistas para venir a Nero, para ir a la casa de 100, entonces, vamos a ir a más turistas, más, menos. Eso es el pensamiento del tiempo. Pero ahora aquí, nos dicen que cambia eso. Nos dicen que solo para tres áreas, que nos ponen atención a nosotros. Uno, esta experiencia de cada turista, que ahora es bien aboneros en los países europeos, de dos, en los países europeos, y compañía, que tiene ese sector, pero están con un marrón, que nos ponen para beneficiar, por decir, también para beneficiar del sector de turismo, pero más importante aún es la comunidad completa, que nos ponen a beneficiar y que nos sienten beneficios del desarrollo de turismo. Gracias. 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 Gracias.